Y ya estamos listos para trabajar aquí en el taller de artes Espacio de Eureka con Graciela Franco ¿Cómo va, Gra? Bien, hoy estás a la de vista Un bárbaro Sí, muy bien, muy bien ¿Con qué producto vamos a trabajar y qué vamos a hacer hoy? Vamos a hacer, vamos a revestir un cuaderno Vamos a plantear el tema otoñal Vamos a trabajar con unas hojas Y con dimensional cristal Y lo vamos a usar en este caso como adhesivo En realidad este producto se utiliza para dar efecto vidrio En las terminaciones de los trabajos Porque tiene transparencia, porque no amarillea Pero hoy se me ocurrió usarlo como adhesivo Porque también tiene buen poder de adherencia Y en este caso, mira Personalizamos un cuaderno Sí, sí, vamos a hacer un cuaderno que tenía por ahí Y no me gustaba, era un cuaderno de propaganda Y les contamos que abajo, abajo, esto es guía de teléfono Es una guía de teléfono, sí, para utilizar Para reutilizar Para reutilizar, porque todo se recicla Exactamente No hay que tirar nada Nada se tira Bueno, en la medida de lo posible Bueno, hay cosas que, bueno, no se pueden Pero nosotros que estamos en esto, por lo general reutilizamos Y le damos a todo Más función de uso Lo colocas con pincel Cualquier tipo de pincel Yo en este caso lo pongo Sí, con pincel de ambos lados En lo posible duro Un pincelito duro Este, para, bueno Porque la hoja está seca Y bueno, resiste un poquito más Pero si no, no hay problema Lo aplicas incluso hasta con espatulita Acá miren en el, en el, en el, la, ¿cómo se llama? Caja, no Esas cajas se llaman En la caja de cartón Sí, tienen un nombre que ahora no En base de cartón Es un envase Eh, miren qué lindo, qué buena idea, eh Yo me lo imagino lleno de dulce de leche Yo ya te dije que le pondría bomboncitos Pero miren qué lindo Tienen que hacer regalos, eh